Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Los neandertales, nuestros primos antiguos, han sido históricamente retratados como cavernícolas toscos, casi como criaturas subdesarrolladas en comparación a nuestra familia de Homo sapiens. Sin embargo, los estudios más recientes han demostrado que esto puede ser una imagen bastante errada. Nuestros ancestros más cercanos eran seres más inteligentes, emocionales y artísticos de lo que muchos piensan. Además, lo más reciente que hemos podido conocer es que también se comunicaban de una forma no tan distinta a la nuestra. En un estudio realizado por investigadores de la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleontropología de HM Hospitales y la Universidad de Alcalá, se han derribado nuevas barreras sobre el conocimiento de esta especie. La criatura que alguna vez pensábamos como bestial y siniesca, fue más bien sofisticada en lo simbólico y cultural. No solo enterraban con ceremonias a sus muertos, cuidaban también a los heridos y decoraban sus cavernas con pinturas. Sino que además, también tenían las mismas capacidades auditivas y lingüísticas que el Homo sapiens. ¿Pero realmente hablaban? ¿Cómo podemos deducir esto? Pues de todo ello hablaremos en este vídeo, así que quédate hasta el final. Y ya sabes, si te gusta el contenido de ciencia, suscríbete y dale a la campanita para estar al día de todos los vídeos que cuelgo cada semana. ¡Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y ya sabéis que aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito! ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Los humanos actuales nos acostumbramos a pensar que los neandertales, esa especie primitiva que se extinguió hace 40.000 años, están más cercanos a los simios que a nosotros mismos. Sin embargo, el más reciente estudio propone que si pudiéramos oírlos, escucharíamos humanos y no monos. Juan Luis Arzuaga, director del Museo de Evolución Humana y codirector de las excavaciones de Atapuerca, de donde provienen varios de los cráneos usados en el estudio, asegura que la audición de los neandertales es indistinguible de la nuestra, cuando la de los chimpancés, por ejemplo, es muy distinta. Y eso lleva a los científicos a concluir que, si oían como nosotros, es porque seguramente hablaban también como nosotros. Ignacio Martínez, que es el director de la Cátedra de Otoacústica y Paloantropología lo explica así. Si ya se sabía que la especie iba a conciertos de violines y se sospechaba que podía tocar el violín, pues ahora se ha descubierto que el violín está en su propia casa. Una prueba contundente de que maneja el instrumento. El equipo de la profesora Mercedes Conde Valverde trabajó con modelos tridimensionales de las cavidades del oído externo y medio, hechos a partir de tomografías computarizadas de gran resolución de cinco neandertales europeos y nueve individuos de atapuerca. Se lograron entonces reconstrucciones detalladas al milímetro, que muestran un oído con gran precisión en el rango auditivo. Este ha sido el primer estudio profundo de estas capacidades en los neandertales. El equipo logró determinar cómo la energía sonora viaja desde el exterior hasta la oreja, entrando al tímpano y pasando por los mínimos huesecillos hasta llegar al oído interno. La conclusión es que podían distinguir consonantes, algo que los simios no pueden hacer. Los primates tienen la capacidad de distinguir los sonidos vocales, pero las consonantes las oyen como lo haría una persona con sordera moderada, de forma confusa. Además, el homínido de la Sima de los Huesos, que era antecesor a los neandertales, ya había desarrollado un ancho de banda superior y ese aumento se mantuvo evolucionando con el neandertal, continuando hasta nosotros mismos. Y lo cierto es que, según el estudio publicado, si la especie tiene tal sistema auditivo, tenía un sistema oratorio igual de complejo. Los simios conservaron la laringe alta, que nosotros también tenemos cuando somos bebés, pero desciende para poder articular las primeras palabras. Pero como estamos hablando de tejido blando, los fósiles no pueden determinar la existencia de este aspecto, en específico los neandertales, pero el hueso de la cavidad del oído externo y el oído medio sí pueden ser estudiados, revelando ante qué sonidos estaban sensibilizados. Evolutivamente, los procesos de audición y fonación están estrechamente unidos. Si los neandertales oyen como nosotros, es porque hablan como nosotros. Y esto abre una puerta más de conocimiento sobre esos encuentros que mantuvimos los homo sapiens con nuestros primos, que estuvimos juntos unos 10.000 años en Europa. Ojo al dato. Si no lo sabías, los estudios del genoma humano han demostrado que homo sapiens y neandertales se mezclaron en algún punto. Todas las personas sin descendencia africana tienen al menos un 2% del ADN neandertal. Y claro, esto nos resulta aún más lógico si entendemos que la comunicación entre especies era como mucho más fácil que la que creíamos. Ahora bien, como explica Chris Stringer, del Museo de Historia Natural de Londres, demostrar si tenían un lenguaje tan complejo como el nuestro, no puede saberse con ese tipo de estudios, pues el lenguaje es un producto del cerebro y no de los sistemas vocales ni auditivos. Pero ciertamente, es relevante saber que los sonidos que emitían no eran los de unos simios. Y otros estudios recientes sobre los antiguos homínidos con los que alguna vez convivimos, demuestran que eran cazadores expertos. La prueba es el descubrimiento de lanzas puntiagudas y filosas de hace unos 400.000 años. Antes se pensaban que esas lanzas eran de corto alcance, pero Annemieke Miltz, arqueólogo paleolítico, hizo experimentos recientes que mostraban la lanza como una jabalina de larga distancia, por lo que los neandertales seguramente no necesitaban acercarse tanto a sus presas. Y ojo, que también eran seres familiares que cuidaban de los enfermos, ya que restos de un neandertal en la cueva de Shanidar, en Irak, muestra a un individuo severamente herido, que tenía fracturas, extremidades amputadas y un cráneo golpeado, pero que vivió muchos años. Y es que Penny Spikings, de la Universidad de York, en Gran Bretaña, descubrió que este especímen había sobrevivido con sus heridas por más de una década. Sus heridas mostraban signos de recuperación y se piensa que llegó a los 40 o a los 50 años, y lo hizo recibiendo un nivel impresionante de cuidado y apoyo de sus conocidos. Los huesos muestran mejoría y el cuerpo debe haber recibido analgésicos y antibióticos naturales de esa época para poder mantenerse con vida. Y si esto es así, significa que los neandertales cuidaban de los suyos por apego y afecto, porque no había ningún otro incentivo para que esto sucediera. Y aún más interesante puede resultar el hecho de que no solo eran seres artísticos, sino también simbólicos. Múltiples cuevas a lo largo de Europa han sido cubiertas con arte prehistórico. Pero Genevieve von Petzinger investigó en profundidad 52 de estas piezas de arte porque estaba fascinada por las marcas geométricas en las pinturas. Ella descubrió patrones y símbolos que revelan un sistema gráfico de comunicación. No hay duda de que sabían exactamente lo que querían transmitir. Eso es lo que comentó la investigadora de la Universidad de Victoria. Así que con pinturas que datan de hace 64.000 años, los neandertales serían los primeros artistas del planeta y también los primeros seres en desarrollar un sistema de comunicación simbólico. Realmente hay mucho de los neandertales que se ha aprendido y que ha ayudado a que esa imagen de especie bruta y simplona esté cambiando. Ahora sabemos que nuestros primos eran mucho más complejos, con rituales, artes, símbolos y quizás hasta lenguaje propio. Y si bien eso no lo sabemos, sí podemos concluir que desde los fósiles más antiguos de la especie, que datan de hace 120.000 años, hasta los más modernos de hace 60.000, hay un sistema auditivo que corresponde a una especie que habla y entiende sonidos refinados. Y eso es algo brutal. ¿Y a ti? ¿Qué te parece? ¿Crees que realmente ellos hablaban entre ellos? ¿Cómo habrá sido esa comunicación con los homo sapiens? Me gustaría saber tus opiniones en los comentarios. Los leo todos. Y ya sabes, aparte de darle me gusta, suscribirte y campanita, debes ver este vídeo aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues darle ya a este botón. Y estos dos botones son otros canales míos, que quiero que veas, que los analices y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.